Jurassic World 3 Liberation Capítulo 12 Extinción Owen y Claire habían sido rescatados finalmente. Ambos estaban dentro del avión del equipo militar con el que vinieron al lugar. Los militares además habían recogido a Blue y a Green inconscientes en una jaula que posteriormente subieron al avión. Después de reencontrarse con ellos y de preguntar cómo estaban, Owen y Claire fueron desesperados a ver ambos velociraptores. ¿Señor y señora Grady? Sí, preguntaron ambos. Creo que quieren saber esto. Un militar les enseñó un televisor pequeño en el que salían imágenes del lugar donde estaban ellos y la ciudad derruida por los dinosaurios. La voz de la reportera se hizo escuchar. Anunciamos a nuestros televidentes que tras varias muertes ocurridas por dinosaurios, el gobierno ha tomado la decisión de enviar una bomba mortal hacia donde se encuentra la zona P. Queremos decir además que desde nuestro más sincero corazón lamentamos la pérdida de esas criaturas que hoy dejarán nuestro mundo para siempre. Esos cabrones, dijo Claire. ¡Quieren matarlos a todos! La reportera se refería a la zona P como a la zona peligrosa de la mitad de ciudad de Estados Unidos custodiada por dinosaurios. Era cierto. Iban a enviar una bomba que lo destruyese todo. Entonces, desde el avión pudieron ver un misil que se acercaba veloz hacia ellos. El misil pasó cerca del avión, pero impactó directamente en la tierra, y después de ese, varios más explotaron también por la zona. El avión estaba ya muy alto en el cielo, pero a través de las ventanas se podía ver la enorme explosión provocada, y cómo la tierra que antes pertenecía a los dinosaurios era brutalmente destruida. Los frondosos bosques, las inmensas praderas, los pocos árboles que rodeaban las montañas, todo había sido convertido en fuego y destrucción masiva. Y la ciudad abandonada ahora parecía ser solo escombros envueltos en densas llamas de fuego. El aire había tomado un color grisáceo como el humo, y ahora lo que antes era bosque verde y frondoso, se había convertido en carbón y tierra quemada. Era como el fin de los dinosaurios una vez más. Claire no pudo contenerse y mientras veía toda esa destrucción, se le salió una lágrima. No. Entre las nubes y el humo, se podían observar varios teranodones que salían huyendo de allí, despavoridos y con la esperanza de poder salvarse. Otro misil se acercó a la zona. Este impactó también contra la tierra, ya más cerca de la zona P. Claire observó como esos pocos teranodones que huían desaparecieron en la explosión del fuego y del humo. Son unos monstruos. Claire se abrazó a Owen, llorando, mientras a este también se le escapaba una lágrima. Macy estaba viendo las noticias también, y tampoco pudo contener sus lágrimas al ver esas escenas tomadas con la cámara de aquellos reporteros. Pero mamá y papá iban a impedirlo. Macy. Iris estaba con ella, ambas sentadas en el sofá. Ya habían recibido la llamada de un militar de que Owen y Claire estaban sanos y salvos en el avión. Lo siento, Macy, de verdad. ¡No es justo! Macy se levantó del sofá. ¡A ellos nadie les defiende! Y después de desahogarse de esa injusticia, corrí a esa habitación a llorar desconsoladamente. A Iris también se le salió una discreta lágrima. En un lugar lejano de allí, Cia y Franklin también estaban sentados viendo la televisión. Ninguno de los dos soportó ver esa crueldad. Mientras tanto, en el mar, se podía ver al Mosasaurus sedado en un gran barco, capturado y rumbo a un lugar desconocido. Gran tristeza recorría hoy los corazones de quienes amaban a los dinosaurios. Un gran desconsuelo recorría sus cuerpos. Y la impotencia de no poder hacer nada les llenaba aún más de rabia. En el avión, un militar se acercó a Owen y Claire. ¿Qué les pasa? Preguntó. Si te importa saberlo, dijo Claire. Hoy han asesinado la vida de muchas criaturas inocentes. Una vez más, el humano demuestra que puede superar su estupidez. ¿Se refiere a los dinosaurios? Preguntó. ¿Y a quién si no es a ellos? Gritó Claire alterada. ¡Han muerto todos! Dijo entre sollozos. ¡Señorita, cálmese! Dijo el militar. ¡No ha muerto nadie! Claire no entendía lo que estaba diciendo el militar. Hasta que éste les acompañó a volver a mirar las ventanas del avión. Donde Owen y Claire no podían creer lo que veían. ¡Dios! ¡No puede ser! Claire estaba observando una multitud de aviones y helicópteros que avanzaban con ellos. En uno de los helicópteros podía observar la figura de un sinocerato sedado. Siendo transportado y listo para llegar a la nueva isla. Entonces el militar les explicó que mientras ellos desaparecieron, habían tenido tiempo de buscar y rescatar a los dinosaurios. Estaban todos. El sinocerato, el anquilosaurus, el stigimolots, el apatosaurus, los dos triceratos madre e hijo, varios garimimus, el varionis, el tiranosaurus rex, y por supuesto ahora, Blue y Green. Entonces cuando terminaron de celebrar que finalmente lo consiguieron, Claire llamó por teléfono a Cia para decirle a que fuese a la base militar, donde preparase todo lo que le hacía falta para curar a Green. Owen estaba sentado al lado de la jaula de Blue y a su lado Green. Blue estaba aún inconsciente, sin enterarse de nada más de lo que pasó. Owen miró a Blue con ternura. Si supieras todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta ti. Owen hizo una pausa. Nunca lo creerías, Blue. Claire había venido también a ver ambos velociraptores, pero se quedó tras la puerta al oír como Owen hablaba con Blue. Siempre ha sido especial, pequeña. Siempre. Ha sido la hembra alfa en realidad. A Owen se le empañaron los ojos. Y hemos pasado por tantas cosas juntos. Owen puso una de sus manos en la cara para limpiarse unas lágrimas que se le cayeron de los ojos. Y pensar que si no fuera por ti, ahora no estaría vivo. Dijo Owen refiriéndose a cuando el lindoraptor se abalanzó sobre él y ella llegó a tiempo para salvarle la mansión. Que si no fuera por ti, ni siquiera esa maldita bestia, el Indominus Rex, puede que aún siguiese vivo. Fuiste tú quien salvaste a tiempo el Tiranosaurus. Owen no pudo contener sus lágrimas al recordar todo lo que habían pasado juntos. A Claire, que lo estaba escuchando todo, también se le escapó una lágrima. Sé que no puedes hablar mi idioma. Continuó hablando. Pero siento como si en realidad nunca hubiera hecho falta, porque siempre nos hemos entendido mutuamente. Owen sollozó un poco. Después de respirar profundamente, continuó hablando. Siento todo lo que has pasado, Blue. Siento la pérdida de tus compañeros de manada. Siento que hayas estado sola. Owen volvió a hacer un parón para sollozar. Ya casi no podía hablar. Pero siento más no poder ayudarte ahora. Owen metió la mano a través de los barrotes de la jaula y posó su mano en la cabeza de la Velociraptor. Gracias, Blue, por todo lo que hiciste por nosotros. Claire entró en la habitación fingiendo haber no escuchado nada de lo que dijo Owen. Al verla, Owen se limpió los ojos y las lágrimas. He llamado a Cia, dijo Claire. Dice que hará lo que pueda. Bien, asintió Owen. Claire y Owen se sentaron al lado de Blue y de Green. El Velociraptor había dejado de sangrar tanto, pero aún sangraba un poco. Y parecía que su situación solamente empeoraba de un momento a otro. Green tenía una venda puesta en su grave herida. Y al menos esta la ayudaba a aguantar. Los aviones y helicópteros de los militares ya estaban llegando a la base. Allí les esperaría Cia para hacer lo que pudiese por Green. Al aterrizar, los militares ayudaron a Owen y a Claire a bajar las dos jaulas y entrar con ellas en la base. Los demás aviones y helicópteros que venían cargados con los otros dinosaurios continuaron su marcha hacia la isla de Lodwood, donde se quedarían los supervivientes para vivir en paz. Continuará. Y bueno, Velociraptores, ya hemos llegado al final de este episodio. Sé que muchos de vosotros pensaréis y me querréis matar por haberos hecho pasar toda esta tensión, este miedo y esta tristeza de creer que los dinosaurios se habían extinguido. Lo sé porque además el título se llama Extinction. Y lo más seguro que más de uno haya pensado Madre mía, que me mata a los dinosaurios y yo la mato. A ver, vamos a pensar una cosa. ¿Vosotros creéis que yo, en mi historia inventada, voy a querer... O sea, si esta historia va de lo que yo quiero que pase en Jurassic World 3, ¿vosotros realmente creéis que yo quiero que se extingan los dinosaurios? ¿A que no? Pues no voy a hacerlo. No voy a hacer lo que no quiero que pase. Pero de hecho, sé muy bien cómo meter la tensión porque sabía que vosotros os íbais a quedar en plan no puede pasar esto, no puede pasar, pero pasó y no pasó. Digámoslo así. Creíais que iba a pasar, pero realmente no pasó. Simplemente os he hecho pasar un poquito mal en esta historia. Pero por lo menos, velociraptores, ahora ya sabéis que los dinosaurios están a salvo y si en algún momento me he dejado algún nombre, yo qué sé, en todos los dinosaurios que he dicho que estaban todos, realmente es porque se me ha olvidado, porque sí los han salvado a todos. A todos los que se han escapado, están salvados. Todos, absolutamente todos. Para que penséis, menos los cranodones, que por mala suerte habéis visto que se estaban intentando escapar y los cranodones parece que están muertos, ¿no? Bueno, ya más adelante vamos a ver esas cosas. Pero lo que son, todos están salvados, todos los dinosaurios. Así que eso os dejará más tranquilos. Y bueno, hemos visto un momento muy emotivo con Owen y Blue porque es la primera vez que Owen se sincera tanto con ella, ¿no? Está como Blue ahí tirada, como que no se entera de nada y Owen se acerca ahí como si fuera su padre, porque es que parece su padre, tío. Se acerca, le dice esas cosas tan bonitas, no sé. Es como un momento muy emotivo para Owen y para Blue. Y ahí Claire enterándose de todo realmente y luego fingiendo que no ha pasado nada, no sé. Me pareció una escena muy tierna que no podía faltar porque, no sé, quiero que también se le tome en cuenta a Blue, ya que Owen creo que no le ha agradecido nunca a Blue nada. Siempre le acaricia y eso y se despiden, pero nunca le ha dicho gracias Blue por todo lo que has hecho. Y no sé, creo que Blue merece un poco de agradecimiento por lo que ha hecho. Y bueno, pues ahora que ya están todos en el avión y ya se sabe todo esto, pues ahora ya solamente queda llegar al lugar militar y salvar a Green y a Blue. O lo intentarán al menos. Así que, Velociraptores, este sería el episodio de hoy. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios, como siempre, las partes que más os han gustado, las que más tristes os han puesto, todo lo relacionado con el capítulo, quiero que me lo pongáis en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un super me gusta, unirnos a la manera si aún no pertenecís a ella, y recordad que nos vemos, como así mejor, en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. Un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!